La noticia de la tarde, los Pumas a pura garra, son semifinalistas. Derrotaron 29-17 a Gales por los cuartos de final y ahora esperan rival entre Irlanda o Nueva Zelanda. Aquí el try final, principio del festejo. La selección logró un triunfo histórico luego de empezar perdiendo en el primer tiempo. La victoria argentina contó con dos tries y un milagroso tackle de Matías Moroni para impedir que los británicos retomen la ventaja. El próximo partido será este viernes en Saint-Denis. Así como todo el Mundial de Rugby, lo vas a vivir aquí por la televisión pública. Durante toda la tarde los mantenemos informados y a partir de las 19 con Televisión Pública Noticias. Los esperamos.